Augusto Luis Rafael Sánchez Cernuda, conocido como Uto Sánchez, nació un 7 de agosto en Santo Domingo. Tiene más de 42 años de feliz unión matrimonial con la señora Cielo García, con quien ha procreado tres hijos, los cuales le han dado cinco nietos. Es arquitecto de profesión, junto a sus dos hermanos se ha dedicado a la gerencia de restaurantes. Uto Sánchez es amante a la evangelización, por lo que hace 15 años que junto a 42 hombres formaron el primer retiro de Maús Hombres en Santo Domingo, al recibir un llamado de Dios y ver la necesidad y ausencia de hombres en las iglesias. Actualmente es el coordinador general de Maús Hombres de toda la arquidiócesis de Santo Domingo. Maús es como una nueva alternativa de fe, que según algunos testimonios es una verdadera oportunidad de despertar espiritualmente y tener un compromiso religioso con Dios y los demás. Saludos, hermano Uto Sánchez. Dos empolados. Bueno, se dice así. Bendiciones, ¿verdad? Gracias, Juan. Bienvenido y gracias a ti por habernos hecho un hermano de Maús. Bueno, ¿qué tiempo ha hecho? 12 años. Van a ser 12 años en abril del 2020 que tú tuviste la osadía, el coraje y hasta la paciencia, que yo creo que fue mayor. Te faltó una palabra. El atrevimiento. Sobre todo. Porque casi te hice la maleta. Casi. Todo a mis escondidas. Claro que sí. Y cuando llego a la casa, me encuentro contigo ahí esperándome. Y de verdad que debo de seguir agradeciéndote esa oportunidad que nos diste de conocer lo que es el maus. De verdad que nos transformó. Yo pienso que como ser humano nos hizo crecer. Independientemente de que uno ha tenido siempre sus prioridades y ha tenido sus intereses particulares porque somos seres humanos. Yo creo que eso es muy difícil quitárselo a alguien. Porque nadie va a dejar de ser quien es. Pero sí complementar su vida es algo básico. Sí. Tú dijiste una palabra. Conocer lo que es el maus. Claro, el maus viene siendo ahora mismo el instrumento. Pero detrás de ese instrumento hay una persona. Y me permito recordártelo a ti y recordármelo a mí. Que detrás de una hermandad católica, en este caso, hay una persona y no una persona cualquiera. Una persona que tiene nombre. Esa persona, tú sabes bien a quien me refiero. Jesús. Así es. Entonces, completemos esa idea de haber conocido a Maus. pero a través de Maus. De haber conocido a Jesús. Resucitamos. O sea, así es. Mira, Udo. ¿Hacia dónde vamos? Vamos a la escuela de evangelización. Está un poco distante, pero lo podemos hacer rápido. Pero simplemente me gustaría que lleguemos y me va a tocar a mí, ahora que vamos a cumplir los quince años de haber hecho a Maus, en mi caso, tú doce, yo quince, de rememorar en dónde yo estuve presente y en dónde yo estuve este grandísimo encuentro. Esta experiencia de fe llamada hermandad de Maus. ¿Nos vamos a la escuela de evangelización? Sí, está dentro de él. ¿Cuándo nace Maus? Maus nace en la Florida, en el año mil novecientos setenta y ocho. La funda una laica, la señora Mirna Caleri, está aún viva. Por mandato de su párroco, el sacerdote norteamericano David Russell, en la escuela de St. Kevin, de la Florida. Su párroco le dice, oye, ¿por qué bajo oración tú no decides? Te pones en oración y nos ponemos mutuamente para ver si nosotros montamos un retiro para las damas que tú sueles acompañar en esa tarde de canasta y que a veces he oído hablar, he oído hablar que la sienten hasta a veces aburrida y ya repetida. Vamos a hacer un retiro y entonces ellos se enfrascan bajo la inspiración y la luz del espíritu a montar este retiro llamado retiro de Maus porque se basa en la lectura del evangelio de Lucas veinticuatro de los discípulos de Maus del versículo trece al treinta y cinco. Después, después de ese año, nueve años después, los maridos de esas mujeres, al ver que esas damas habían crecido tanto en la fe y estaban tan entusiasmadas, les reclamaron a su párroco, al mismo David Russell, oye, queremos tener esa misma experiencia. Y se monta el retiro de hombre nueve años después. Está en muchos lugares de los Estados Unidos, pero donde ha cogido más fuerza es en todo lo que es el Caribe, Latinoamérica, hablando de países de Suramérica y Centroamérica. A donde llega primero, a donde Maus llega por primera vez fuera del territorio norteamericano, es a la República Dominicana, en el año dos mil tres. Y llega por Santiago. ¿Por qué llegó por Santiago? Porque un sacerdote, el padre José Ramón Tey, no, perdón, el padre José Ramón Tey, lo había, había tenido esa experiencia en la Florida y lo destinan a una nueva parroquia en Santiago. Y él trae de la Florida el retiro de Maus, primero para hombre en Santiago y después para darme. Entonces, en la Casa de la Enunciación, surge la inquietud con doña Belquín Castaño de Guzmán. De que nosotros, cielo y yo, volviéramos al grupo de oración que dirigíamos de pareja. Y ahí, al yo decirle que yo, mi vocación era evangelizar a hombre, ella se recordó que en Santiago, su pueblo natal y el de su esposo, el magistrado Julio César, pues, Maus tenía una revolución. Entonces... El plátano siempre ha estado en la Florida. En la Florida. El Rafael de la Masa. Correcto. Alias el plátano. Pero el plátano siempre ha participado. De los que vino en la primera... De los líderes de la Florida dominicanos. Ajá. De los líderes de la Florida que vino a Santiago. Ajá. Y estuvo en todos esos años de sus inicios de Maus, hombres y mujeres, acompañando a los a las muchachas y a los muchachos de Santiago. Pero también él vino al primer retiro. Sí. Ese primer retiro fue en el año 2005. Éramos 42. Yo tuve la oportunidad de hacerlo porque la iniciativa surgió en el comedor de la Casa de la Anunciación. Allí, ella contactó cuando yo le dije, mira, Belki, no puedo dirigir el grupo de matrimonio por dos razones. De nuevo. Primero, el padre Emiliano en vida me pidió que entregara el ministerio. Y yo quiero honrarlo después de haber muerto. Haber muerto. Y segundo, yo he sentido un llamado, una vocación a evangelizar ahora. Perdón. ¿Tú recuerdas en qué año falleció el padre Emiliano otro día? Ok. Si Maus llegó aquí... 2003. 2005. No. Hablemos de la capital. Ok. 2005. Él tenía, yo no sé el año exacto, pero él tenía, cuando Belki me pidió que dirigiera el grupo de matrimonio, como cinco años de haber fallecido en la Argentina. Sí. Pon tú año 2000. Correcto. Él falleció en la Argentina. Casualmente, yo estaba en la Casa de la Anunciación, acompañando a Alfredo Pablo, en el momento que le dieron la noticia. Que llamaron desde Argentina para dar la noticia del fallecimiento. Y mira qué cosa más bella. Él muere en medio de un retiro que él estaba predicando y dando a sacerdotes solamente. Solamente. Entonces, Belki se la ingenia, consigue el teléfono del plátano en la Florida, lo llama y lo cita a la Casa de la Anunciación. Y ahí, en el comedor, un sábado, como a las 11 de la mañana, Belki nos convoca como a diez miembros de la Comunidad Ciervo de Cristo Vivo, para que conociéramos el plátano y para que, de alguna manera, apoyáramos participando nosotros en el primer retiro. Ahí se monta el primer retiro de Maús en el comedor de la Casa de la Anunciación. Queda montado. Y, obviamente, la Escuela de Evangelización San Juan Pablo II, donde está enterrado el padre Emiliano, donde está su tumba, es donde nos dirigimos. Ahí fue el lugar escogido entre Rafael de la Maza y Belki Castaño, y los que acompañaban a Rafael de la Maza, que era Marco Tulio Reyes, que había hecho Maús en Santiago, pero siempre ha vivido aquí en la capital, el ingeniero y dos primos de él. Entonces, ¿qué se decide ahí? Hacer el primer retiro de Maús. Se fija fecha para los días 29 y 30 de abril y primero de mayo. Y se escoge la Escuela de Evangelización para hacer el primer retiro. Del grupo que fuimos de la Casa de la Anunciación, que éramos diez, puedo recordar los nombres de Nelson Peña, de Santiago Rodríguez, de Bolívar López, y algunos más, que ahora no los recuerdo. Ahora, para el evento que vamos a celebrar el domingo, y como coinciden las fechas del quinceavo aniversario, yo me he propuesto conseguir, de los 42, para celebrar ambos eventos en un mismo día, he logrado concitar a veinte, veinte de ellos, incluyéndome a mí. No sé qué otra pregunta tú me tendrías. Demetrio Almonte no fue de los originales. Sí. De esos primeros diez también. No, Demetrio no era de la Casa de la Anunciación, pero Demetrio sí formó parte de los 42. De los 42. Que ya han fallecido trece. Sí. Vigilio Sierra Pérez, que era el comandante de la aviación en aquella ocasión, y Miguel Torres, y uno más que se fue a vivir fuera, falleció. Quedamos un poco menos de cuarenta. Demetrio, que es santiaguero pero que vive aquí, fue de los pioneros conjuntamente conmigo. Aunque él y Cielo, mi esposa, son primos, él y yo no nos conocíamos, y nos conocimos en él, y nos tratamos ahí en él. Y por cierto, Demetrio y yo, después de haber hecho Emmaus, nosotros fuimos los que realmente aupamos que Emmaus se estableciera, creara bases, zapatas, aquí en la capital. Sí. Entonces, en el caso de Emmaus, se fueron preparando los retiros, originalmente de hombres. O sea, fuera de aquí, el primero se hizo de mujeres. Oye, en los Estados Unidos, para que tú veas, el primero se hace de mujeres. Se hace de mujeres. Nueve años después se hace el primero de hombres. Y aquí... Se hizo el primero en Santiago de hombres. De hombres. Se siguieron haciendo los de hombres. En Santiago, y empezaron los de las mujeres de una vez. ¿En qué nivel? O sea, ¿en qué tiempo empiezan los de las mujeres? En Santiago, un año después. Ok. Pero hay algo que originalmente se congregaban los participantes de los retiros de Emmaus, fuera de las parroquias. Eso pasó en Santiago en los dos primeros años. Y pasó aquí en los primeros cinco o seis años. Claro. Nos congregábamos fuera porque, aunque en Santiago ya se había abierto en parroquia. Emmaus, es bueno aclarar que Emmaus es eminentemente parroquiano. Es un movimiento, es una hermandad que utiliza los retiros como la herramienta de conversión. Alguien me dijo... Bueno, el que dirige los cursillos de Cristianidad, César Curiel, me dijo. Emmaus, ¿para quién es bueno y efectivo? Es para el inconverso. Para el ateo. Para el inconverso. Pero, si bien es cierto que Emmaus es bueno para todos. Porque es una herramienta de acercar a hombres y de reconvertir a hombres. Hay hombres que han abrazado la fe pero están fríos. Son calientabancos de iglesia. Hombres y mujeres. Me estoy refiriendo a hombres porque es lo que yo estoy dirigiendo ahora. Pero, realmente hombres y mujeres. La hermandad es una cosa. Al regreso. Emmaus ha crecido tanto que está en las once dioses. Vamos, vamos, vamos. Acompáñanos. Acompáñanos. Donde quiera que estés. Vamos. Queremos ser parte de ti. Contacto. Yo siento que el que participa en Emmaus logra una hermandad y una identidad de manera sana. Sí. Y como que hay un desprendimiento. Hay una parte que quizás la formación nuestra del macho, del machismo y de la vida, algunas veces no nos deja expresar entonces esa buena fe, esa buena vibra que uno tiene y que Emmaus logra sacarla. Claro. Fíjate una cosa, Fabio. Para que nadie quede confundido. Los retiros de Emmaus son el instrumento. El instrumento en donde el que ha sido invitado y acepta ir, ya sea voluntariamente, ya sea engañado. Algunos llegan engañados. O por la suegra, o por el suegro, o por la esposa, o por el papá o la mamá, en fin. En el caso mío, el engaño no fue total. Era el espacio de tiempo que yo decía que no tenía. Claro. Y realmente, si se revisaba mi agenda de ese fin de semana, yo no tenía el espacio. Pero al final, realmente nos dimos cuenta lo beneficioso que fue y cómo el tiempo lo permitió. Sí. Pero en tu caso, a lo mejor en tu agenda. Es lo que digo, mi agenda. Era muy particular. En tu agenda. No había el tiempo. En tu agenda. Era una agenda política de ese fin de semana. Perdón. Perdón. Oye, hay dos tipos de agendas. Sí. Dos tipos de agendas. La que uno hace y la que el destino le viene. Hay dos tipos de agendas. La que Dios decide. Que nos fijamos todos los seres humanos. Hombres y mujeres. Dos tipos de agendas. La agenda del día a día. Sí. Que tiene que ver trabajo, las actividades de ocio. Esa es una agenda. Pero hay otra agenda. No. El tiempo de Dios todavía no ha llegado para mí. Esa es otra agenda. Esa es otra agenda. Que a lo mejor a esa era que tú todavía le estabas medio huyendo. Entonces cogía la segunda agenda de excusa. Bueno, uno entendía las prioridades que uno pone. No, no se me va a olvidar en esa segunda planta en tu casa. Tu mujer y yo, Nelly, Dios mío, esperando que tú llegaras. Vale, tú te encuentras conmigo y con tu maleta. Tú no sabías ni para dónde era que tú. Oye, Dios tiene su forma de hacer las cosas. Fuera de la maleta, tú no sabes lo que me dolió. El soltar el celular durante el fin de semana. Sí. Y en ese tiempo, señores, 12 años atrás, todavía uno no era tan dependiente del celular como hoy en día. Claro. Porque el WhatsApp, el internet no era tan desarrollado. Ni los teléfonos yo creo que se utilizaban tanto con la fotografía. Cierto. Entonces, pero uno se sentía tan atado ya a ese celular, que cuando nos dicen cero celular hasta que usted nos regrese a la habitación. Ese fue el mayor tiempo del mundo para uno. Ese fue un desprendimiento. Esa desconexión. Mira, eso se llama desapego. Sí. A ti te obligaron a desapegarte del celular. Pero déjame volver. El mouse es un instrumento, una herramienta. Ahora, ¿qué pasa con la persona que tiene la experiencia de fe? Esa experiencia de fe llamada en mouse. Bueno, muchos van ahí sin antes haber tenido vida comunitaria. Se le invita a formar parte de una comunidad parroquial. Ya sea con la parroquia que hizo el retiro o con la comunidad parroquial que hizo el retiro u otra. Ahora, también hay algunos que van a Emmaus, pero que vienen ya de tener comunidad parroquial y simplemente vuelven a su comunidad parroquial, pero han tenido la experiencia, se han enriquecido en la fe. Y hay otros que son, no sé qué porcentaje, siempre se ha hablado de que el 10% se queda, el otro vuelve a todo el viejo. Bueno, como todo en la vida. Yo lo que sé es que nosotros somos un ejército actualmente. Yo sí me atrevería a decir que independientemente de que quienes hagan Emmaus no se queden en convivencia permanente dentro de la parroquia y dentro de la hermandad, no sale siendo el mismo ser humano. Y eso yo creo que todavía es superior, superior a cualquier hecho de contabilizar los que se queden. Porque el transformar hombres es algo que al final viene siendo lo que quiere hacer la comunidad. Tú acabas de decir, el que hace Emmaus no sale, Emmaus es una de las tantas experiencias de fe que tiene nuestra iglesia. Pero hablando de Emmaus, el que tú acabas de decir, el que hace Emmaus no sale igual. No, para nada. Sale transformado. Y yo te diría, y no muere igual. Tampoco. No muere igual porque aunque no haga vida comunitaria, ha quedado marcado su corazón como se marcan las redes. Cuando tú marcas una red para hacerla de tu propiedad. Así es. Ha quedado marcado el corazón. Y tarde o temprano, algún día, tenemos que encontrarnos cara a cara con Dios. ¿En qué tiempo? No lo sabemos. El tiempo es de Dios. Esa es la gracia de la vida. Exacto. Que no sabemos cuándo será. Dios sigue tocando la puerta de nuestro corazón. Acuérdate que hay muchos pasajes evangélicos que son preciosos. El regreso del hijo pródigo. O del padre bueno. Hay tantos ejemplos de conversión. En donde la oveja perdida. Eran 100 en el aprisco. Se perdió una. El pastor sale a buscarle y dice al evangelio que no cesó de buscarla hasta que la encontró. Y así hace el Señor. Pero también tenemos en la Biblia el camino de Maús. Obviamente en Lucas 24 que a los dos discípulos, la clofacia y su acompañante, ya habían conocido al Señor. ¿Pero qué pasa? Muere su Señor. No saben la magnitud de aquella muerte, de aquella entrega, de aquel sacrificio. Y descubren la resurrección. Por eso es que nosotros estamos haciendo este evento. Para cada uno de los, por lo menos, vamos a estar allí dos mil hombres. Dos mil hombres. Este encuentro tuyo y mío no ha sido casuístico, sino que obedece a dos razones. El encuentro que vamos a tener este domingo con el resucitado y los 15 años de Maús haber llegado. Y como tú eres parte de esto, yo te dije, mira, yo no quisiera estar con el polo y que tú no te pusieras el polo de nuevo. Pero no solamente eso, mira. Yo te digo, me sirve. Aquí hay testigos. Este tiene... Hay testigos que nos están viendo. Este tiene ruedas. Esto te debe servir. Yo te tengo tu entrada al encuentro. Yo quiero que tú te lo pongas. Es un obsequio. Hay que ver dónde sirve ya. Ay, no te apures, que mira cómo me queda a mí. ¿Cómo es tu eslogan? Vamos, vamos. ¿Eh? ¿Para dónde que vamos a ir? Bueno. Bueno, oye, ahora yo te atrevo a decirte. Vamos, vamos para el encuentro con el resucitado. Ay, ay, ya. Así es. Vamos a un gran encuentro el domingo, casualmente el domingo 9 de febrero. Pero un encuentro que yo creo que es una satisfacción. Porque, primero, ver tantos miembros de Maús, que algunos se deciden a ir también, en eventos. Así que uno, por el tema ahora de que es parroquial, y no nos juntamos con las parroquias. Por lo menos los que no hacemos vidas comunes en diversas parroquias. Entonces, no tenemos esa oportunidad. Sin embargo, en este encuentro, sí va a haber el reencuentro de cada uno de ellos. Mira, qué bueno que estemos hablando de eso. Como tú tienes una grandísima teleaudiencia, yo no quisiera dejar de decir que Mahó ha crecido tanto que está en las 11 diócesis. El país tiene 11 diócesis, más bien tiene 9 diócesis y 2 arquidiócesis. Que son la arquidiócesis de Santo Domingo y la arquidiócesis de Santiago. Estamos en las 11 diócesis. Y ahora vamos a incursionar en la doceava diócesis que yo desconocía que hubiese una doceava diócesis. Es la castrense. El obispo de la castrense es el arzobispo Francisco Soña. Y así como hay vicarios episcopales, ahora se acaba de poner en posesión, no sé cómo llamarlo en inauguración, la catedral castrense. Que tú pudieras hacer un buen reportaje sobre eso, que es Santa Bárbara. Ay, sí. Acaban de rehabilitarla, de recondicionarla. Y la han convertido en catedral. Y la han convertido en catedral. Pero es la catedral castrense donde está la sede del obispado castrense. Y quien preside en su doble función es el arzobispo de la arquidiócesis de Santo Domingo y también de la diócesis castrense. El arzobispo, en una visita que le hicimos recientemente, nos pidió que montáramos el primer retiro castrense. Nosotros vamos a, ya tenemos fecha, ya se está preparando. A mediados de año vamos a tener el primer retiro para oficiales hombres. Quien sabe, estoy seguro que después se va a originar un primer retiro para oficiales mujeres o más. Pero ahora va a ser hombre de las diferentes ramas del cuerpo castrense y de la policía nacional. Tanto marina, armada, la marina creo que le llaman armada ahora. Sí, la armada. La aviación y el ejército. Y el ejército. Más la policía que aunque no se considera una fuerza castrense, pero de todas formas va a formar parte. Pero volviendo a las diócesis, ahora son, pero vamos a hablar, referirnos de las once diócesis. ¿Qué ha tenido Emmaus para poder, que ha crecido tanto para poder tener esos reencuentros? Bueno, que cada año hace lo que le llama, o le llamamos los encuentros nacionales. Son mixtos, el primero se hizo aquí, el primero. El segundo fue en Jarabacoa. No, no, son en diócesis. Eh, te voy a decir los sitios donde se han, se han hecho. Y el encuentro que se hizo el año pasado. No, te voy a decir, eh, te voy a decir las diócesis donde se han, donde han, se han desarrollado encuentros nacionales, que es de toda la hermandad a nivel nacional. Aquí, en San Pedro, en San Francisco de Marporí, en La Vega, en Barahona. Y ahora viene, Emmaus Montecristo, en Abril. Creo que es el, el séptimo encuentro. Entonces. ¿Santiago lo ha tenido? hay santiago son 7 y santiago santiago vino siendo como el cuarto a pesar de que hemos entrado por ahí aparte de esos encuentros nacionales que lo que hace es que nos reunimos toda la hermandad de todo el país en un sitio específico y tenemos un día en barahona eran habíamos allí algunos 7.000 hay que ver esos vídeos son un espectáculo de 7.000 hombres alabando al señor bendiciendo al señor dando testimonios cantando orando escuchando prédicas y en fin será los testimonios lo que logra esa identificación luego de confianza y de apego entre uno y otro lo que pasa es que en la gran arma de maús es el testimonio y lo que se dice aquí no aquí podemos hablar lo que en maús se dice en maús se queda definitivamente yo no sé tú ha pegado una teleaudiencia una audiencia con tu guagua con este cuando tú me dijiste vamos a grabar yo yo me hacía cogiendo para tomando el vehículo para la bolívar para un estudio de un canal de grabación pero tú ya tú no lo haces todo todo aquí todo aquí en una forma nosotros lo decimos una forma diferente de hacer televisión salir de los estudios fríos de buscar un concepto ya más cercano con la gente porque mira qué bien aquí nosotros vamos ahora hacia donde están los restos del padre milano tardí sin embargo si estuviésemos en un estudio llevamos una grabación y la gente no nos ve con esa identidad porque no es lo mismo el saber que estuvimos tenemos la observación y también tenemos la diversidad en este espacio de que los temas son los temas comunes y sociales y el modernismo de la telecomunicación pero esto como un futuro así es y claro o sea la comida ya tú no tienes que ir a un restaurante entrar a un edificio a un local ya lo tiene los parqueos y eso como las sucursales de banco que que te la ponen ahora hasta en una bomba de gasolina ya están en los propios celulares en los celulares ya tú puedes realizar todas las transacciones bancarias mucha gente nos dice ahora pero bueno acá después que ustedes salieron a la calle hay mucha gente saliendo digo eso es interesante porque mientras mayor como saliendo o sea haciendo también programas fuera del estudio pero eso es interesante porque eso nos motiva a que cada uno va dejando su su forma en hacer las cosas y además es lo que uno quiere provocar los cambios ser parte del cambio a mí me encanta me ha encantado perdóname a veces me ha encantado el giro que tú le ha dado a tu programa antes antes tu programa era de que tú lo estás pensando sobre el acontecer somos sociales y sociopolíticos sin dejar de tener un contenido político particular mira ahora de qué venimos hablando estamos enriqueciendo yo me estoy enriqueciendo y yo sé que mucha gente independientemente de que todavía no haya tenido la oportunidad de ser de compartir con el maús también yo sé que se está enriqueciendo y le provoca la particularidad de querer saber y de querer ser cierto pero fíjate es importante hacer esta nota si yo pudiera hacer un llamado por aquí mi llamado no es mira vengan en maús no mi llamado es mira encuéntrate con el resucitado donde quiera que sea en la iglesia que más te apetezcan porque es un solo señor que seguimos entonces es simplemente ser testigo de un jesús vivo no de un jesús muerto estamos llegando oye lo que es lo que es una preciosidad es el panteón del padre Emiliano yo estuve ahí para su entierro el padre Emiliano Tardif tuvo una de las virtudes de hablar en lenguas sí es un don es un don él decía él ha aplicado a él situación desesperante lo que hay son hombres y mujeres que desesperen y mira yo tenía tengo muchas anécdotas de la comunidad de siervos de cristo vivo que es en sí la casa de la enunciación son muchas casas son muchas casas pero así es como más comúnmente se le reconoce sí yo creo que fue algo muy importante en el desarrollo de la fe católica y de poder hacer congregación aquí estamos nosotros llegando ya a lo que es la escuela nacional la escuela San Juan Pablo II Juan Pablo II al regreso yo estuve aquí por obediencia vine al primer retiro de Maús yo no sabía a qué venía vamos 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 acompáñanos donde quiera que estés vamos queremos ser parte de ti contacto y 2 2 2 2 3 2 2 3 2 2 3 primera semblanza de la imagen del padre milagro también junto al papá con pablo segundo dos santos varones uno declarado santo y otro en vía de beatificación sabía que están beatificando haciendo todas las gestiones para beatificar al padre milenio también si está ahí está la capilla aquí está también lo que fue todas las comunidades fueron iniciadas por él vamos aquí mismo frente al auditorio a conversar y a recordar lo que significó hace 15 años el realizar el primer retiro de mouse mira qué bien jesús está vivo y nosotros que el grito de nosotros de jesús cristo ha resucitado porque la verdad que es en verdad resucitó en verdad resucitó hace 15 años hermanos que nos ven y nos escuchan yo estuve aquí por obediencia vine aún al primer retiro de mouse yo no sabía que venía y la verdad es que esa experiencia me marcó el corazón en esa ocasión cuando yo estaba haciendo más en este recinto yo formaba parte de la comunidad siervo de cristo vivo que tiene que ver con la administración el desarrollo de las actividades de este lugar santo y porque es un lugar santo bueno donde quiera que está cristo en forma consagrada aquí hay una capilla es un lugar santo también un lugar santo porque aquí está enterrado un santo varón que está en vía de beatificación es un proceso delicado tedioso en que el vaticano toma en cuenta todos los detalles a favor o en contra y ahí está la cripta y la tumba del padre emiliano tardí que fue un precursor de los retiros de evangelización a mi derecha detrás en el auditorio denominado padre emiliano tardí ahí están los salones hay tres salones en uno hay uno grande bajando hay uno a la izquierda y otro a la derecha ahí estábamos nosotros todo un fin de semana y la verdad es que después que llegamos al domingo no nos queríamos ir de aquí fabio en el fondo estaban las habitaciones o están las habitaciones yo recuerdo que como yo era miembro de la enunciación y estaba haciendo el retiro y en cierto modo doña belky castaño en ese momento fue la que gestionó a través de miami que se vinieran los los líderes de maú de miami a montar este primer retiro conjuntamente con los de santiago a mí no me olvida que mi habitación estaba al fondo al fondo de este pasillo y me la dieron con aire acondicionado porque era miembro de la tráfico de influencia bueno yo no lo pedí pero a mí me dijeron tu habitación está aquí cuando una vez yo pregunté yo pregunté si todas las habitaciones tenían aire no realmente nada más tenía aire la de nosotros y aquí a la izquierda de nosotros está el comedor un comedor precioso que nos invitaron a tomar un café ahorita cuando terminemos y yo creo que haber llegado hasta aquí después de 15 años esa remembranza y ese recordar siempre hay que ir a lo a los orígenes a los orígenes hay que nos ha dicho siempre inclusive cuando las parejas tienen hay que volver al primer amor y una de las formas de buscar elementos de congraciarnos es decirle eso vayan a sus orígenes regresen al primer encuentro porque es el momento donde tú encuentras lo agradable lo 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 de también si se diría lo de curiosidad y esa curiosidad que te dio a ti hace 15 años con el mouse yo creo que es lo que te ha permitido seguir laborando y contribuyendo a que otros vayamos conociendo y vayamos también participando bueno al extremo de que es después de 15 años la hermandad entera del arquitecto de santo domingo pues designó de mi persona la conducción como como coordinador general o arquidiocesano en este momento en este momento ese ese volver al primer amor siempre es siempre es apropiado útil práctico y hasta sabio volver a los inicios como tú decías la vida el agua que pasa por un río no vuelve atrás y la vida va transformando tu vida tu corazón todo tu ser tus costumbres los lugares donde por donde tú has estado pero a veces siempre hay que volver a las raíces cuando tú vuelves a las raíces tú te reencuentra y yo estar aquí para mí es un reencuentro como tú no te imaginas nosotros estamos aquí pero no estamos revelando ningún detalle del retiro no ningún detalle lo dejamos todavía a la participación claro aquel que quiera hacer el retiro pero si yo entrara en los datos es más un acto de motivación para que vean que nuestras experiencias también les pueden servir a ellos y que cada quien debe tener su propio punto de vista quizás dentro del retiro lo que más contribuyó a la permanencia y al conocimiento de algunos no es lo del otro claro o sea puede ser el compartir puede ser el desayuno puede ser el testimonio puede ser la solidaridad puede ser hasta el propio descanso de uno poder saber que tuvo la oportunidad de retirarse todo un fin de semana de apartarse para extrañar a la separación que te separaste de esa vida común y decir sábado en la noche en vez de yo estar jugando softball bailando o compartiendo viajando a algún lugar estoy aquí compartiendo con hombres con diversas inquietudes con diversas experiencias entonces yo creo que para nosotros esto debe ser un acto de motivación y de crecimiento de fe mira fabio tú has hablado sobre prácticamente de lo que significa encontrarse es muy difícil encontrarse con el señor sin que la vida te cambia siempre he dicho que la comunidad cielo de cristo vivo que es la que auspicia administra está está este recinto de retiro ha sido mi escuela ha sido aquí yo me formé a la a la sombra del padre miliano son muchas las anécdotas que yo tuve y algunas experiencias de fe no se me olvida en una ocasión que la compañía las matas de farfán sabe dónde está la mata de el sur profundo en el sur profundo haya compañía el padre miliano y él tenía una una jocosidad para predicar y una sencillez es increíble sobre todo la sencillez que siempre la expresó yo no puedo desvincular mis inicios en la hermandad de mouse sin vincular a la comunidad siervo de cristo vivo y conmigo aquí estuvieron en 99 miembros más de la comunidad teniendo la misma experiencia de fe entonces nosotros hemos venido aquí a remembrar y a decirle a los que nos están viendo y escuchando qué oportunidades como esta práctica como esta invitaciones como esta si alguno le hicieran esa una invitación pues no no descartarla porque la vida necesita cambiar si en algún momento le llega la oportunidad es por algo y yo creo que así como uno mismo tuvo resistencia al momento de encontrar esa oportunidad yo tuve mi resistencia y la expresé y hoy yo lo que tengo es un agradecimiento a lo sucedido a yo ahora haber tenido esa oportunidad inclusive el pasado sábado estaba compartiendo entre un grupo de amigos y me encontré con un hermano de mouse que cuando yo le dije tú sabes quién soy me recuerdas y me dice cómo olvidarme hermano o sea y esos son unos placeres para uno que realmente aunque uno no continuó no continuó viéndose con él por la separación con el tema de las parroquias o con ellos o con ellos nunca tampoco nos hemos olvidado de que somos lo mismo y en algunos chats nos hemos encontrado y de repente alguien nos dice que tenemos la misma vinculación tú has repetido la palabra para encontrarse con él con otros y no hemos hablado del encuentro del encuentro del resucitado el encuentro del resultado y yo creo que es la oportunidad de ver muchos hermanos de compartir de de enfrentarnos uno con otro y de ver cómo nos ha ayudado a poder seguir en los caminos de maús claro va a ser todo un día el domingo nueve va a ser todo un día de las ocho de la mañana es cerrado solamente para hombres en este caso y hombres de maús cerrado no habrá sorpresas pero no no sorpresas de qué tipo no las damas de maús van a servirnos a servir nos van a servir ellas van a hacer el trabajo que nosotros si lo tuviéramos que hacer entonces nos desenfocaríamos en el encuentro el encuentro está muy bien montado van a haber tres charlas predicas o testimonios va a haber una dramatización importante vamos a proclamar a un a un jesús vivo como lo dice ese arco que está ahí era la frase especial del padre miliano por eso su primer libro él dijo que es jesús está vivo y al final vamos a tener como un señor francisco soria vamos a tener la misa de clausura dentro de la misa de clausura o más bien al final nosotros vamos a dar lectura a una proclama toda la hermandad constituida casi en una asamblea extraordinaria o una plenaria nosotros vamos a dejar por escrito unos propósitos que tenemos entre ellos propósitos que se convertirán en compromisos como hermandad como comunidad en compromisos que vamos a asumir a partir de ese día entero hay dos de ellos que tienen que ver mucho con el medio ambiente de ser copartícipe en la defensa del medio ambiente y un tercer último una última proclama va a ser con la estabilidad socioeconómica y política sobre todo ahora que se avecinan los temas eleccionarios en la próxima semana y en el mes de mayo viene una elección y nosotros le queremos pedir al pueblo que realmente con esa proclama que realmente pensemos bien actuemos correctamente en armonía y en paz hoy que demostremos como sociedad que también sabemos convivir yo creo que ya en la parte política electoral nuestros ciudadanos han ido demostrando conductas claro y realmente civismo conducta y la misma la misma pérdida de liderazgo político nos ha ido a nosotros ser dejando ser mejores ciudadanos porque algunas veces las luchas de los líderes era lo que creaban las condiciones las atmósferas del desasosiego y de el choque hoy por hoy ya nosotros tenemos convicciones diferentes inclusive estamos llegando al punto de aprender a votar por candidatos no por partidos que son importantes y por imagen por candidato por propuestas por propuestas que sé que yo creo que es donde en sí deberíamos de llegar cuando digo por candidatos es por las propuestas porque muchas veces tenemos la marca partido y eso nos obnubila y no nos deja elegir bien porque nos dejamos centrar en esa parte y nos acorralan sin embargo ya tenemos primero por nuestro nivel y grado de desarrollo académico y social nosotros somos un país que hemos avanzado si miramos nuestra generación actual de hombres hasta 40 años los niveles de formación académica de desarrollo tecnológico de posicionamiento social nos lo nos lo presenta y eso yo creo que ya también nos hace y nos deja elegir de manera diferente estamos hablando de política pero es importante marcar que el optar por el evangelio de jesucristo que el cambiar el optar por la invitación que nos hace jesús hacer a tener una vida nueva a tener un encuentro con él no significa que nos va a extraer de la cotidianidad de la responsabilidad como entes sociales que somos no nosotros no vamos a hacer como no porque como darnos una orejera y olvidarnos del mundo realmente no somos entes sociales al contrario nos da un espíritu de responsabilidad mayor claro porque porque nos involucra y con un mejor discernimiento por eso por eso es lo interesante porque porque también nos hace ser responsables de decisiones y de acciones porque porque eso es lo que se trata de la convivencia al final ciudadana porque cuando tú tienes la oportunidad de abrir tu corazón de abrir y de compartir tu espacio y tu tiempo para la fe también entonces lo puede hacer para la ayuda con él con el con tu con tertulio con quien esté alrededor tuyo aunque no sea un pariente de sangre directo pero si es un hermano claro con quien tú construye la ciudad la misión fundamental de ese encuentro en el que realmente vamos a tener el domingo es decirle a los hombres de este mundo lo decíamos al principio cuando veníamos en la guagua es que el evangelio también para ellos que el llamado la conversión es para ellos que la invitación a la santidad es para ellos que las iglesias son para ellos quiere decir que cualquier persona que no pudiera estar escuchando y que realmente no haga vida comunitaria ni vida de la iglesia pues que se sienta motivado a hacer a dar ese paso de fe y a pedir que ojalá en el próximo encuentro aquellos que hoy no son parte del mismo puedan también acompañarnos porque esto lo haya motivado a querer también saber y conocer el camino de más claro como los discípulos así es eso se trata vamos ahora a donde están los restos del padre emiliano tardí a la cripta a la cripta para que también los amigos sepan donde reposan sus gestos lo que acabamos de hacer se llama personal personal y ojalá que cuando lo escriban ahí debajo la gente lo pueda interpretar y leer correctamente porque todavía a pesar de que eso es algo muy común mucha gente no sabe su nombre correcto perfecto aquí está bueno este es el lugar la cripta donde está enterrado el padre miliano esa es la tumba qué solamente se puede apreciar desde aquí no podemos entrar dentro de ella yo estuve aquí cuando cuando realmente él fue enterrado esto es un lugar para nosotros veneramos este lugar porque el lugar 8 de junio 1999 cuando hablamos yo te iba a decir que fue en junio pero no quise confundirlo porque recuerdo el momento en el que sucedió bueno todo el proceso del funeral se hizo en casa san pablo sí también que le hizo sequías en santiago en el nación también un 6 de junio bueno que la misma toma de 8 y falleció el 8 de junio de 1999 o sea de verdad que algo totalmente es preciosa definitivamente bueno por aquí nosotros aprovechamos que me decía la administradora de honor acá para que por aquí están los salones de la de las clases estos son salones de clases donde la escuela de evangelización es siempre hemos recomendado a todos los hermanos de maús y en las hermanas aprovechar y tomar todos los cursos que ofrece la escuela de evangelización que la fundó en el país el padre miliano también a la verdad que es muy bella y muy bien acondicionado que está todo aquí se ve aquí está la escuela que está uno de los salones de esta sala también miraba lo bien acondicionada que se encuentra y estamos llegando a la parte de atrás del salón principal donde nosotros cogíamos los cursos el curso de hoy el retiro de más donde lo hicimos esa parte de atrás la bonita vegetación claro en un terreno muy bello en aquella ocasión me gusta aportar al verde claro eso me gusta aportar al verde yo creo que algo muy significativo y muy interesante bueno de verdad que punto para mí ha sido un gran encuentro una gran oportunidad de que tú nos haya permitido conocer dónde se hizo el primer retiro hace 15 años aquí en santo domingo de lo que son la hermandad de maús una gran satisfacción y una gran oportunidad de crecimiento individual así que doblemente agradecido yo soy el que está más agradecido de que aquella ocasión que te dije mira vamos a tener un encuentro diosesano como tú tienes programa de televisión si te mostrará interesado en el tema y cómo coincide la fecha del encuentro con los 15 años el aniversario de los 15 años de la hermandad que tuviéramos este encuentro aquí en este sitio agradezco infinitamente caro amigo ya usted sabe que con ese mismo polo uno no sirve nos sirve 12 años después voy a hacer el eslogan del encuentro ha resucitado el señor y nosotros somos testigos de ello bueno amén jesucristo ha resucitado en verdad resucitó vamos vamos al encuentro ah ah ah